Hola familia, bienvenidos a FamilyTube Peajes aquí en Andorra, va a pasar el túnel, no sabía yo esto, que aquí había peajes, pensaba que no había peajes, aquí ya empezamos Papá que es un túnel, el túnel de Embalira y hemos pagado 7,50 euros, tampoco es tanto ¿Cómo que no es tanto? 7,50 es lo que te cuesta una entrada al cine y yo no he visto una película, además el túnel es de un minuto de largo Bueno, pero es que nos lleva a otro sitio, hay que pasar por ahí sí o sí, es lo que hay Pero si es un agujero en la roca, ahí tampoco un agujerillo de unos pocos metros, lo hago yo el túnel, ese se hace falta y pongo yo el peaje Ay papá, pero qué pesado eres, siempre igual, acabamos de pasar la frontera y estamos en Francia porque tenemos una sorpresita Nos vamos a un camping y nos vamos con el Chiavo y la Hanna y nos metemos a la piscina y nos vamos con Jair Indira y vamos con Lani Y dices tú que era una sorpresa, a esto ya no hay quien le guarde un secreto, se enteran de todo, hasta el pequeñín se ha enterado ¿Otro peaje? ¿Otro vez? Esto no se termina nunca, ahora en Francia Bueno, pues otros 7,50 euros Pero mirad que vista tenemos, aquí en plena naturaleza, es muy bonito Estamos en Le Barcares, es la Francia pegadita a Cataluña, o sea que toca España y hablan un poquito de español, a ver si así nos entendemos un poco Y tenemos una sorpresa Chicos, a ver si veis algo Pues yo solo veo hamburguesas, eh Sí, patatas Y a la cara de Alteago, palaría Una de patatas con menú divertido Hola ¿Cómo tú por aquí? Mira, siempre nos encontramos en algún punto nosotros Qué pequeño es el mundo Una nonchica, por favor ¿Qué pasa, rancio? Estáis musquios, ahí perdidos Estos están durmiendo todo el viaje Las dos horas de viaje se están durmiendo Pues vamos para allá Estamos llegados Vale, todo esto es entero a campo, pero hasta donde baña la luz del sol y nos llega la vista, todos son campings Madre mía, empezamos bien Un coche fúnebre ¿Qué están preparando para Halloween? Creo que hay ahí ya, Arcades ¿Dónde vais? Esperad un momento Déjalo pan sin dinero, o sea que no pasa nada todavía Vamos a recepción Hemos venido a un camping en Francia que nos han dicho que es muy chulo y vamos a verlo Folletos del camping Alas, Thiago, ya tiene el todo incluido A maquillitas no, eh A comer No A brunitos de cinturón Hay galletitas Hay galletitas Ah, que se han dado Pues esto en época de COVID era... Lo llaman kit de bienvenida Claro, pues muy bien hecho Pero yo ya he traído de todas esas cosas No lo dudamos No me pensaba que era galletita Pero está bien Vamos a ver las maquinitas Toma ya Tengo una pistola de esas ¿Ya estás con los gachapones? Una moto ¿Ya has visto una moto? Pinball de... Star Wars Este de aquí No sé Y el otro de Mandalorian Esta furgonetita también es muy chula, eh Nos han dicho que tenemos restaurante, snacks y las foodtrak ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! Es como de los años 50, chulísimo, muy americano ¡Mi tesoro! Y desde aquí podemos controlar a los peques en la piscina Mira, una piscina climatizada Climatizada porque aquí pega el frío, eh Es la primera semana de septiembre y estamos apurando los últimos días que empiezan el cole el lunes y hoy es viernes ya Fin de semana y al cole ¡Cole! 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 ¡Al cole ya que te aguante tu profesora! ¿Y dónde vais? Pues a comer ¿Al restaurante? ¡Claro! Aquí come muy pronto, o sea que son las 12 y media o una menos cuarto y hay que comer ya Pero al restaurante no, que es más caro ¿Comer? ¿Comer? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Y con los de estos dos me va a salir un ojo de la cara Y donde tenemos los snacks, que es como otra barrita, otro restaurante pequeñito Bueno, pequeñito no Mirad, tenemos animación aquí en un escenario Luego volvemos Hanna Dime Que te veo resfriar Un poco y tal No te acerques mucho, eh Aléjate ¿Eh? Es que ha visto los precios ¿Pero tú has visto los precios? ¿Pero dónde me has traído, hija? Venga, va, elige ¿Qué es que elija? Yo no sé elegir aquí A mí no me pidas nada Yo con el aceite y la pimienta Ya está Bueno, mira, también tienes maonesa y ketchup Voy a ver, toma un poquito de maonesa Ensalada 19,50 5 gambas 25,90 Hamburguesa con una carne 14,90 Con 2,19, 24 Vamos a enseñaros los platos, que sabemos que os gusta verlos Una ensalada César grande para el centro 17 pagos Unos nuggets con patatas bravas para Brunito A un euro y algo cada nugget Hay tres Y unas patatas bravas Hemos pagado el saco de patatas Hanna, tu hamburguesa tiene mejor cara que tú Un poco Los mitos Pero no puedes tocarla, ¿no? No Porque es con queso Es una pena, pero bueno, no pasa nada No le voy a hacer feo Una escalopita Escalopita Entrecot Y falda Falda, filete, solomillo, no sé, está bueno Muy bien, pues ya hemos llegado Hemos comido Nos hemos venido con el coche Nos ha costado un poquito Porque el mapa es un poco liado Y aquí hay unas calles muy estrechitas Pero este es el bungalow Me parece que te habéis perdido, ¿no? Escucha, ¿seguro que nos has reservado un bungalow a nosotros? A ver, sí, mira, creo que sí Lo malo es que a lo mejor, pues, por algo se haya traspapelado No haya llegado la solicitud Y con uno nos apañamos Yo creo que no existe Porque nos hemos dado la vuelta a todo el camping Y el nuestro no está A ver, no te preocupes que yo traigo el colchón hinchablo Sí, yo creo que es en la parcela que nos ha reservado Donde va la basura Pues yo te indico, va Es una parcela guapa, ¿eh? Ahí puedes aparcar Ves tirando, va Yo creo que no tocas Tira, tira, que no tocas Tira, sin miedo Me parece que tienes que equivocar un poquito Sin miedo que no toca, Dani Si entras con miedo no te va a entrar el coche No roza, ¿eh? Yo creo que un poco más para adelante y entra Mira, a ver Sí, sí, nada, tú tira Tira Que nada, le sobra un palmo Yo no soy amoso sin un pelo Mírala, si está ahí, la 104 Madre mía, dice que no está Es que estaba claro en el mapa que estaba aquí No digo nada, pero tú cuando subes aquí cruje Mira, hay que meter un ladrillito y todo ¿Y qué hace de esa pelota ahí? ¿De quién es? De Thiago ¿Puede abrir? Ah, bueno Uy, no la rompa, ¿eh? No, no Venga, chicos, dejadme que voy a probar el kit de supervivencia Para encender las luces hay que activar la llave Repito, ¿eh? Está muy bien Mira, aquí yo puedo vivir perfectamente Mira, se apaya con cualquier cosa, ¿eh? Cada vez que entra en un sitio es como si se hubiera comprado una vivienda Vamos a ver qué hay por aquí ¿Qué hay ahí? Una habitación Madre mía Es chiquitita, ¿eh? Tiene ventana con vistas al vecino Nanito, aquí no cabe Nanito, aquí no cabe No, él allí Me juega los pies Pues mira, aquí tenemos un pequeño comedor Para cuando queráis venir a comer, a cenar El baño, el baño no está mal Está bien ¿Esto es el baño? Ya que yo que era El baño, ahí es la taza Aquí es intimidad Está dividido Bueno, para el de la ropa La ducha Mira la ducha Aquí ya están echando la siesta A ver Te salen los pies Tienen hasta un microondas Tienen una tableta ahí, yo creo No sé si es más grande la pantalla del microondas que la de la tele ¿Qué haces, Indira? La mini nevera ¿Qué llevas ahí? He traído cosas para desayunar, cenar y comer El carro de la compra ¿El carro de la compra ahí? Pero mira Es que ni lo sacó en casa El sal llegó y no subió al coche Pero a ver Si ahí traes cosas para desayunar ¿Eso qué es? Comida Dos días, ¿eh? Dos días Espera que te enseño, ven Cuidado Ah, claro, que no hay sitio para sentarse atrás Yo me quejo Mira Yo me quejo de mamá, tú ves ¿Dónde sos comida? Claro Por eso no quería quedar ni cargar al coche Para que no hubiera de lo que traía A ver, hemos dicho Supervivencia y si pasa algo Si pasa algo tienes para alimentarme a Francia Nos la llevamos a Andorra Mira, mira, mira ¿Dónde vas, Indira? ¿Por qué te crees que me busco siempre el coche grande? No sé El día que te cambies ya tienes que pasar a un camión Le vas más decir a los family lookies que te presten el autobús Tiene la rueda al carro tiritando Madre mía, ay, mira Si se ha traído cartón de leche y todo Pero escúchame He comprado los zumos para toda la semana del cole Como bebáis todo esto, os da un subidón de azúcar que no dormís en dos noches Aceite para la ensalada, que es más barato Sí, este es más barato Además sirve para el coche, yo le echo el mismo ¿Qué pasa con esto? ¿Eso es comida? Si no acabéis dentro Vaya, tenéis que dormir aquí fuera Es que a ver, esta casita es de cuatro y la nuestra es de seis Y hemos dicho que para cenar y eso, pues mejor en aquella que es un poco más grande, creemos No paras de sacar bolsas Pero si has traído ahí, madre mía Mira, está el cortapizzas Pero Indira, ¿un cortapizzas también? ¡Claro! ¡Sí! Pero si no vamos a tener pizza Y para... Si traes pizza y todo No puedes cortarlas con un cuchillo para un día Es más fino O sea, es una coco Lo último, el pisapapeles Aquí vamos con alimentación Pasad, pasad, que veréis el pisito ¡Tachán! Cuidado con el desplazamiento Es bastante grande, ¿eh? Sí, 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 aquí tenemos todo Os digo una cosa Que por diez euros más Está hasta mejor, ¿eh? Lo que pasa es que no había dos finales ¿Diez de por qué o cinco? ¿Cinco euros por día, claro? ¿Aquí no hay un box y no dejaba un día? ¿El baño? No, aquí jabones no ponen ¿Qué hora? Por ciento y pico de euros no te dan jabones Habitación Leo Vique Pero sí voy a dormir pegado al dedo ¿Esto es plástico? Plástico, es que es un empapador Y esta, aquí hay otra habitación Ah, mira La taza del váter Con la escobilla encima Y la papelera Y otra habitación Igual con plástico ¿Es plástico? Es plástico Bueno, es normal Que tengan plástico Cuando viene el niño Tienes que tener la funda esta de plástico Otra cosa es que no entra más sábanas, ¿no? A las sábanas Si querías el quita parte de sábanas Limpieza y todo el rollo Que eran cien típicos de bromas Salía más caro la sábanas Que el mismo bungalow Y luego encima Si te quieres llevar la sábanas Seguro que se enfadan Por ciento cuarenta pavos Ponerte la sábanas Bueno, ya lo ponemos nosotros Aquí se está divino Tío, las crías ya se juntan Oye Ya estáis Aún no me llega a la piscina Tirad, anda Hay que dejar ahí las chanclas, ¿eh? Pero tenemos que pasar por ese árbol Por donde pasan todos los pies Hay que pasar por el charco Qué asco Que sepáis que hay un montón de pieles muertas aquí Oh, hay toboganes No hay natalidad, ¿eh? No hay niños Aquí, aquí se los comen Que es época escolar Claro, nosotros porque empiezan el lunes Claro Hoy es festivo Es viernes, festivo, día de Merichey Indira, tú con la juventud Sí, sobre todo Que dicen que no nos podemos bañar Que los chicos tienen que llevar bañadores de estos de licra apretados Que no pueden ser bermudas Que estos bañadores así, tipo bermuda Que se creen que son pantalones Son bañadores Ahora, ¿qué hacemos? Pues bañaros No tenemos otro Es que dicen que tenemos que ir a la tienda de ellos A comprar bañadores de licra Y yo les he dicho que no, no Yo ya lo he arreglado Comprunito, venga, que hay que salir del agua No ¿Qué? ¿Cuánto vale? El bañador Dani, te vas a ver estupendo ¿En rojo o en azul? ¿Cuál sienta mejor con el color de mis ojos? Toma, papá, borrila No tienen probador Pero no han dicho que podemos pasar a la trastienda Aquí hay un ordenador Sí ¿Puedo jugar a algo? Bueno, baja el precio del bañador Para que no se haga más barato Venga, venga ¿Estoy incómodo? Vaya inventos Vamos, vamos Pues nada, 48 euros Que no hemos tenido que gastar en bañadores Que no se los van a poner más Brunito lo está flipando ¿Qué, Brunito? Lo he cazado yo Está chulo, eh Está chulo, eh Está chulo, eh Bueno, pues nos vamos a tirar por el tobogán, ¿no? Venga, a la espiral Ese no es muy rápido Y eso que los bañadores de Likra Son los mejores para deslizar Pero no No pido velocidad ¡Mira, guau! ¡Venga, que ca! ¡Ayuda! ¡Espira acción! ¡Dale caña! ¡Que nos vamos por el túnel, Thiago! A ver, el ayudante ¡Papuja fuerte, Dani! ¡Hala! ¡Y ahora qué? ¡Hala, hala, hala! ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Hala, guau! ¡Dale, Dani! ¡Ya puedes! ¡Mira, Dani! ¡Hemos volcado en la parte esa! ¡En la curva! ¡No me ha gustado tan rápido Que hemos volcado! ¿Pero dónde vais? A tirarnos Pues a tirarnos por el tobogán No me lo puedo creer Yo tampoco me lo puedo creer Pues yo ya me estoy arrepintiendo, ¿eh? Es por ese Cuidado con la curva de tres Que antes se han volcado ¡Cállate, hombre! ¡Hemos volcado de verdad! ¡Horita, Antón! 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 No podíais chillar más, ¿eh? Que leo la garganta y todo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Soy un poco escandalosa, ¿eh? No, es que hemos pasado miedo Pero es chulo Porque se ve todo luminoso Por dentro Está guay, ¿eh? Sí, es chulo Miedo el que paso yo cada día con vosotras Toma la cámara Que llevo aquí una hora grabando Y todavía no me he tirado por ningún sitio ¡Ah! ¿Por qué me has querido? De verdad, ¿eh? Tenías acompañantes por ahí Sí, claro Y todo el día cargando con la cámara Yo estaba vigilando a Bruno en la piscina Y yo vigilando a la Yesa Sí, sí, todo el mundo ha visto cómo os vigilabais Y estos no paran Van de piscina en piscina ¿A dónde vais ahora? A otra piscina Y por allí tenemos a Brunito con papá Que se está bañando Vamos, le lleva la corriente ¿Pero qué hacéis? Vamos los patitos Los patitos hundidos Patitos de la feria Que os lleva la corriente Mira, mira, Bruno Que lleva la corriente, Bruno Que relajado está ¿Qué quieres, Brunito? ¡Me voy a tirar! Bueno, pues vamos a explicar otra anécdota Que siempre nos pasan cosas Cosas Como os hemos dicho antes Hemos ido a comprar unos bañadores Para los chicos Porque no podían llevar tipo bermuda Como este, ¿vale? Pero para Bruno Pues no había Y ahora, después de llevar un rato aquí bañándose Nos ha venido una de las socorristas A llamar la atención Porque el bebé Llevaba este bañador Y es que en la tienda No había para él bañadores Y nos ha dado una solución Un poco, no sé yo si buena o mala Nos ha dejado esto Explicarnos Pero es que yo esto no sé de quién es ¿Cómo le voy a poner esto al niño? ¿Qué es peor? ¿Esto o esto? Y eso yo no sé Ni el tiempo que lleva guardado Ni de quién es Ni si está limpio Ni nada A ver, que se ha empeñado La mujer esa mayor socorrista Porque los demás socorristas Nos han dicho que no pasaba nada Y la mujer esa R que R Creo que se ha ido incluso A llamar a la tienda A ver si era verdad Que no había talla De Brunito de bañador Tampoco es justo que esto cubra tan poco No puede ser una piscina Que cubra tan poco Yo no puedo disfrutar Bueno, me toca tirarme por el primero Me iba a tirar con Dani Pero no, no me atrevió No me atrevió Pesa mucho Y yo voy delante Me fachurra Gorrino verde Aguacate azul ¿Me recibes? ¿Cómo? Rodrigo Delta Gorrino verde Aguacate azul ¿Me recibes? Que tires pa' allí, hombre Que tires pa' allí Y no hay comunicación aquí Y esto no funciona Hemos venido a ver el paseito De la playa Del pueblo de Lebarcares Y mirad que chulo Qué bonito Mañana tenemos que venir A la playa, ¿eh? Se ve muy bonito Y por ahí hay una zona Que no tenemos que pisar ¿Vale? Zona de tiendas, nada Pero mirad que bonito Se ve ahí el cielo ¿Qué hace koala? Yo dije un koala Voy a llegar al final Otro Mira La palmera va a hacer Y va a hacer Bueno, cuidado 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 que va Cuidado Sal de allá abajo, Bruno Fuera Fuera de ahí ¿Qué pasa, hermano? Venga Este es el flipao ¿Es que se abre de pierna? Ya verás Míralo Que se caiga De aquí al circo Que se caiga ¿Le empujamos? ¿Y el grito ese? Podría haber llegado más lejos, ¿eh? Pero no me fío Vamos, va ya Que con una palmera se entretienen ¿Qué quiero? ¿Qué quiere? ¿Quién le ha dicho que había helado? ¿Se lo has dicho tú? Sí He preguntado quién quiere un helado Porque esto está todo más cerrado ya Se ha acabado la temporada del verano Qué suerte tienes, ¿eh? Hemos venido a posta Porque ya sé que yo que está esto cerrado Helado de palomita Tres bolas Vainilla, nuez y fresa ¿De qué es el tuyo? Tres sabores Tiene Nutella Cookie y Oreo Brunito ¿De qué es tu helado? Ah, un vasito Tenemos aquí una zona de arcades Wow Pinball de azul Qué chulo Realidad virtual Motos Uy, como las ve a Brunito Miquel, pásame el agua, por favor Toma ¿Qué es eso? ¿Escucháis eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Pero qué pasa? ¿Qué son los ruidos que son? ¿Qué es ese ruido? Pues no sé, papá Vendrá de fuera, ¿no? Sí, creo que viene de ahí fuera Un pájaro o algo ¡Ah! ¡Pero no va más rápido! ¡Ay, qué feo! Siempre nos atacan los zombies ¡Qué barbaridad! ¡No podemos estar en paz! Necesitamos que el profesor no velo ¡Hace una solución! Pues algo tendremos que hacer Porque si no, no podemos salir de aquí ¡AATQUÍA! ¡AAATQUÍA! ¡AATQUÍA! Gracias por ver el video.